Ninguno de los 150 jóvenes renunció hoy a un sombrero blanco para llevar una identificación de paz y para protegerse del sol por más de 15 minutos frente al mausoleo José Martí en el cementerio Santa Ifigenia. Los delegados del Festival Provincial de la Juventud y los Estudiantes en Santiago de Cuba rindieron sus primeros honores al más universal de los cubanos antes de comenzar los debates y votaciones con la mirada puesta en Ecuador. En el sitio donde reposan los restos del héroe nacional de Cuba, una guardia de honor escoltó la ofrenda que se depositó aquí a nombre de los delegados del Festival Provincial. Más de 9.000 jóvenes asistirán al 18º Festival Mundial de la Juventud que se realizará en diciembre de 2013 en Ecuador y Santiago de Cuba llevará a 15 delegados y un invitado. A partir de mañana en el Salón de los Vitrales de la Plaza Mayor General Antonio Maceo, Estos jóvenes votarán en boletas por 13 delegados al Festival Mundial de la Juventud pues la provincia ya cuenta con dos miembros directos, Adriana Infante y Yalie Daudino. Es un inmenso orgullo haber sido seleccionada como primera delegada y además en un centro donde existen muchos jóvenes valiosos y con muchas condiciones que de igual manera pudieron haber sido seleccionados. Ha significado para mí algo maravilloso, maravilloso porque me llena de orgullo, orgullo a mí, a mis compañeros, mis familiares, orgullo de tener la posibilidad de llevar a América Latina y el Caribe los valores patrios que tenemos inculcados nosotros los jóvenes cubanos. Las actividades del Festival Provincial abarcan un amplio recorrido por sitios históricos de la ciudad héroe como el Museo 26 de Julio, donde fueron recibidos por cientos de pioneros. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.